Desde un principio se empezó a trabajar en las comunidades porque no contaban con luz eléctrica ni agua potable. Entonces yo creo que desde un principio se empezó a ver cómo podríamos cubrir esas necesidades. ¿Cómo se llama? No contaminamos el medio ambiente, con no fumar combustible, diésel y todo eso. Entonces con pedaleo no contaminamos el medio ambiente. Y a veces costaba porque la gente decía, bueno yo quiero algo donde yo pueda apachar un botón y funcione. Pero yo creo que desde ese momento empezamos a crear una cultura para las bicimáquinas para que la gente la pudiera utilizar y pudiera crear ella misma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!